Ahí te contaré, parte por parte pedazos de mi historia Momentos que no salen de mi memoria Quiero que sepan por todo lo que pase He llorado, he tropezado como cualquier humano He dado la mano y también me han fallado Pero a pesar de todo aquí sigo de pie Cantenla duro para que emítenme la grave Un amor se me fue volando, me dejó tirado Pero yo pa'lante, amigos que me saludaron Hoy los veo que se creen más importantes Pero yo sigo, demostrando que voy por lo mío Que aunque critiquen sigo mi camino Sigo luchando sin mirar atrás porque estoy bendecido Que digan lo que Con mi Dios soy imparable Siempre con lo mío Hay no como de Que se abrazo Que digan lo que digan Que hablen lo que hablen Yo sigo aquí en lo mío Con mi Dios soy imparable Miki Es muy sencillo Yo no como de Miki Se fue moverle a pelo de monte a la bandera Ay, cha, 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 cha